La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard Pastor. Amados, esta mañana estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en el libro del profeta Miqueas. Les pido que lo busquen, capítulo 5, un solo versículo, versículo 2. Miqueas, capítulo 5, capítulo 5, versículo 2. Después del libro de Jonás, Miqueas 5, versículo 2. Y cuando usted la encuentre, en reverencia a la palabra, vamos a estar puestos en pie para leer la palabra del Señor y presentarnos en oración. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra, pero tú, Belén Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Oremos. Oh Dios, en esta mañana nos proponemos presentar tu palabra. Úngela. Ilumina nuestras mentes y corazones. Danos entendimiento. Que escuchemos tu voz. Que seas tú el que nos hables en esta mañana. Fortalece nuestro ser. Porque en ti somos y en ti nos movemos. Y nos ponemos en tus manos y te pedimos todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a sentarse, amados. Nosotros los cristianos conocemos mucho. De la historia de Israel. Y una de las cosas sabemos, que sabemos es que cuando el rey David muere, hereda el trono de su hijo Salomón. Y luego que Salomón muere, el reino se divide. Está el reino del norte, Israel. Y el reino del sur, Judá. Y empiezan los problemas, hermano. Problemas bien difíciles. Y Dios empieza a hablar del pueblo y a levantar profetas en el norte y en el sur. Uno de los primeros profetas que Dios levanta durante esta época es Miqueas. Miqueas profetizó. Su ministerio duró 40 años. Desde el 738 a.C. al 698. 40 años. Pero muy temprano, Miqueas tenía un mensaje profético un poco peculiar. Se distingue de los demás. Porque cuando había profetas en el norte, le predicaban de juicio en el norte. Cuando había profetas en el sur, en el sur. Pero apenas esta división está comenzando. Y Miqueas es de los primeros en estos momentos que empieza a hablar que van a haber dificultades tanto en el norte como en el sur. Ves, ellos competían. ¿Quién tenía razón y cuál era la nación verdadera? Y Miqueas le dice, los dos, el norte y el sur van a estar en ruina. Y él veía el juicio. Miqueas fue uno de los primeros que se dio cuenta que los asirios iban a atacar el norte y los iban a llevar al exilio. Pero también vio cómo Babilonia iba a atacar el sur y ellos también iban a ir al exilio. Días amargos para este pueblo. Pero, amados hermanos, Miqueas no solamente tiene el privilegio de ver lo que ha de acontecer. Miqueas tiene el privilegio de ver lo que Dios va a hacer. Y resulta que en este versículo nos está hablando que desde Belén, Éfrata, le va a nacer un rey. Un rey que va a ser el salvador. De manera que por un lado le está diciendo que por la rebelión de ustedes, ustedes van al exilio. Pero por otro lado les está diciendo Dios nos va a restaurar. Mire, pasaron 750 años antes que se cumpliera esta profecía. 750 años. Nadie le hace caso. Nadie hace caso a estas cosas. Pero, amados hermanos, Miqueas trajo palabras de esperanza, palabras de fe. Y claro, el ser humano tiene dificultad con esto. Porque Dios habla y el ser humano no entiende. Aún en nuestra época, nosotros hablamos de las cosas del Señor y la gente como que no las registra. Es como en los días de Noé. Usted le puede decirle a la gente, va a llover, va a llover. Estás loco. Estás loco. Hasta que llegue el día que llueve 40 días y 40 noches. ¿Y cuántas veces le pasamos diciendo a la gente, Cristo viene, Cristo viene, la segunda venida está a las puertas? Esto es evangélico, loco. Pero un día, todo ojo le verá. Y este es el problema de la humanidad, que por alguna razón, teniendo ojo, no ven. Teniendo oídos, no oyen. Y mire cuán específico es esta palabra. Dice el versículo al principio, Belén, Éfrata. ¿Y sabe lo que sucede? Que hay dos Belén, una en el norte y el otro en el sur. Pero esta profecía dice, no, 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 no nace en Sabulón, no nace en el Belén del norte, va a nacer en Belén, Éfrata. En el pueblo de Belén que está en Judá. Para que nadie se confunda, le voy a hablar bien claro. De manera que mucha gente lee esta palabra y no entiende con la claridad que Dios está hablando. Dios es muy específico, y no nos debe quedar mucha duda de lo que Dios nos está diciendo a nosotros en esta mañana. Dios nos está hablando. Ojalá que no seamos como el resto de la humanidad, que teniendo ojo, no vemos, y teniendo oído, no escuchamos. Pero estamos aquí, amados hermanos, para que tú sepas que Dios nos habla y que Dios te habla a ti hoy y que Dios nos habla mañana y que Dios no es mudo. Hay gente que no oye a Dios, pero somos muchos los que escuchamos su voz y Jesús nos dijo, mis ovejas, oye mi voz y me siguen. La voz de Dios no es la voz acostumbrada que nosotros hablamos por aquí, ¿verdad? No es voz humana, es la voz del Espíritu. Y cuando usted nació del Espíritu, usted ahora tiene la habilidad de escuchar la voz de Dios. Es una conversación y es un diálogo que usted y yo tenemos que cultivar. Ustedes ven los niños recién nacidos, no tienen idioma, no saben hablar español o inglés, pero escuchando a mamá, escuchando a papá, van descifrando, van descifrando y van adquiriendo un vocabulario y llega un momento que los niños y las niñas hablan a mamá y hablan a papá. Nos entendemos, nos comunicamos. Así es el creyente. Cuando usted nace de nuevo, usted es un infante espiritual, no tiene vocabulario espiritual. Pero en la medida que tú hables con papá Dios y papá Dios te habla a ti, tú vas adquiriendo un vocabulario y llega un momento que tú aprendes a hablar con Dios y desarrolla un vocabulario espiritual. Cada creyente que habla con Dios y se dedica a desarrollar la conversación con Dios, adquiere este idioma y este lenguaje. Nadie te lo va a dar, lo tienes que cultivar. Por eso unos hablan con Dios y otros no. Imagínense si nunca le habláramos a un infante. Nunca desarrolla el vocabulario. Por eso usted y yo tenemos que hablar con Dios. ¿Cómo hablamos con Dios? Leyendo la Biblia, orando, cultivamos nuestra relación con Dios. Mientras más tú hablas con papá Dios, más lo vas a escuchar. Claramente. Pero dice la Escritura, después que dice pero tú Belén y Éfrata, dice pequeña para estar entre las familias de Judá. Notan ustedes que está ubicando este Belén en Judá. ¿Saben ustedes que desde el libro de Génesis hay otra profecía que dice que Jesús va a nacer de la tribu de Judá? Génesis, capítulo 49, léaselo. Oiga, ¿por qué Judá? Porque hay muchas profecías en la Biblia, más de 100 sobre la venida, la parucía de Cristo Jesús. Todas se cumplieron en Jesús. Y decía que este Mesías tenía que ser de la descendencia de David. Y adivinen dónde nació David. En Belén, Éfrata. Jesús, por lo tanto, tenía que nacer en Belén. De una manera u otra. Porque Jesús descendía, era el linaje de David. Oye, amados hermanos, ¿y por qué le llaman pequeña? Saben ustedes que los judíos organizaban sus pueblos de una manera muy particular. Una vez había mil personas en la aldea, era constituida una población oficial del Estado, del Rey. no llegaban no llegaban a mil. Por eso era tan pequeña. ¿Qué significado tiene que sea tan pequeña? Que Dios usa las cosas pequeñas para humillar las cosas grandes del mundo. Dios escoge lo insignificante para humillar los que creen que tienen mucho significado en el mundo. Por eso Dios escogió a David. Era de Belén. Un muchachito joven, pastor de ovejas, que lo único que hacía era ser asistente de su papá cuidando los rediles. De un pueblo tan chico como Belén. Pero David fue el instrumento que Dios usó para derrotar al gigante Goliat. Y mientras más pequeño tú seas, más grande te va a usar Dios. Mucha gente no entiende cuando la palabra nos dice que cosas grandes Dios tiene preparadas para ti y para mí. Yo quiero que tú sepas que tú y yo somos esos pequeños insignificantes de Belén. Somos la gente que el mundo despreció. No valemos nada. No tenemos significado. No tenemos nombre ni tenemos renombre. No somos ricos ni poderosos. No tenemos estatus ni privilegios. Pero Dios nos ha escogido a todos nosotros. ¿Para qué, pastor? Para hacer cosas hermosas. Si tú desarrollas tu conversación con Dios, tu diálogo con Dios y tú adquieres la habilidad de hablar con Dios, Dios te va a empezar a hablar, a dirigir, a guiar, a pedirte cosas y tú y tú vas a ser útil para Dios. Tú vas a estar presto para su servicio y tú vas a hacer cosas que tú no te imaginabas que podías hacer antes. Y cuando la gente piensa que tú eres un galileo analfabeta sin estudios, sin letras, se van a quedar sorprendidos de cómo Dios te usa a ti. Porque cuando el Espíritu Dios viene sobre te dicen ¿cómo ella lo hace? Si ella no estudió para eso, pero es la gracia de Dios que está contigo. Cuando los poderosos de este siglo se encontraron con los dos apóstoles, les dijeron reconocemos que ustedes andaban con el Maestro, porque ustedes son galileos, perdóneme, ustedes son gente torpe, ustedes son gente de pocos recursos, de los de abajo. ¿Quién les dio tanta sabiduría? Pues cuando yo hablo con papá Dios, él me dice cosas y me enseña y de lo que Dios me dio, yo te comparto, no tengo oro y plata, pero tengo fe y te doy lo que yo tengo. Esos quienes somos nosotros, somos pueblo de Dios, adquirido por Dios para hacer grandes cosas, en su nombre haremos proezas. Deja tu zar, deja tu zar, descubre tus dones, descubre tus dones y dile Señor, úsame como tú quieras y se da bendición para otras personas. Oye amado hermano, después dice el versículo, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. El Rey sale de este pueblo insignificante que no está ni en el mapa. de aquí viene el rey, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Tiene que ser una persona prominente, una persona grande, una persona famosa, tiene que ser un espectáculo, no, 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 un total desconocido va a ser el rey. Mire esto, esta Belén, este pueblito, déjenme decirles lo que pasa, le vamos a dar un fast forward 750 años y estamos en los tiempos del rey Herodes y miren lo que está pasando, hay unos hombres sabios allá en oriente y miran al cielo y ven la estrella del rey y dicen espérate, ¿dónde es que va a nacer el rey? En la tierra de los odios y se montaron como nosotros lo presentamos en la película en sus camellos y venían los tres hombres sabios ¿saben dónde fueron? Fueron a la capital y hablaron con Herodes fueron al palacio y Herodes les pregunta ¿por qué han viajado de tan lejos amigos? Porque hemos venido a conocer al rey y adorarle espérate el rey soy yo no no usted no es el rey el rey está naciendo la estrella nos ha guiado aquí hemos seguido la estrella díganos de acuerdo a las escrituras suyas dónde es que nace el rey imagínense cómo estaba Herodes y Herodes llamó a los sacerdotes al sumo sacerdote a los escribas a los estudiosos y les preguntó dónde es que nace el rey y todos esos hombres ilustres buscaron en sus Biblias y saben qué versículo buscaron Miqueas 5 2 el que estamos estudiando esta mañana y fueron para atrás y le dijeron señor rey Herodes yo creo que usted sepa que el rey nace en Belén es efrata wow entonces Herodes con su astucia política le dice a los tres hombres sabios vayan a Belén encuéntrense con el niño rey encuéntrense con el recién nacido y por favor tan pronto lo encuentran mira te voy a dar mi teléfono celular tú me llamas y tú me dices pero usted va a saber dónde yo estoy no se preocupe que yo lo tengo aquí en el GPS y ¿por qué usted quiere saber todas estas cosas porque nosotros también queremos ir a adorarle y se fueron los tres hombres sabios porque le confirmaron por la palabra que en Belén era que nacía el rey y usted sabe el resto de la historia llegaron a Belén se encontraron con el niño Jesús y trajeron sus obsequios y adoraron al Señor Jesús y cuando llegó el momento dijeron Herodes dijo que lo llamara para atrás déjenme llamarlo y los ángeles del Señor y el Señor le hablaron a ellos y le dijeron no no lo llame está mal montate los camellos y regresate a tu tierra y se fueron sin llamar a Herodes y Herodes estaba molesto porque se sintió que lo habían engañado claro todo esto era un estratagema de Herodes para encontrar el niño y ejecutarlo y entonces José y María de momento también Dios les habla y el Señor les dice que cojan al niño Jesús y se vayan para Egipto y ellos también escapan la ira de Herodes pero lamentable muchos otros niños no y usted sabe lo que ocurrió después la matanza de los niños porque Herodes sabía por el pasaje por los hombres sabios cuando fue que ocurrió el nacimiento y mató a todos los niños que tenían dos años o menos todo eso por este versículo Miqueas 5 2 que nos dice eso a nosotros que estos hombres sabían lo que estaba en la Biblia cuando le preguntaron donde es que nace el Mesías pudieron contestar exactamente donde pero si ellos sabían esto por 750 años porque no le hicieron caso porque no fueron ellos a buscar al rey y a adorarle también ninguno fue a adorarle fueron a matarlo pero no adorarle eso hay algunas explicaciones número uno tal vez eran perezosos y no abrían sus Biblias y no la estudiaban y solamente la abrieron y a estudiar esto cuando aparecieron los tres hombres sabios que lástima de que todavía hay mucha gente que no conoce su Biblia y tienen unas lagunas increíbles en sus mentes están confundidos cuando la Biblia habla claramente amados hermanos tal vez es apatía fíjense usted habían pasado 750 años que rey nacer en Belén eso yo lo vengo escuchando por siglos y siglos y nunca ocurre nada es como la segunda venida del Señor ¿verdad? eso lo dicen los cristianos todos los años que Cristo viene y no viene nunca viene ok la palabra de Dios es fiel y la palabra de Dios se cumple el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará ninguno de nosotros sabemos cuando se va a cumplir pero yo les aseguro algo se va a cumplir aleluya y para nosotros los cristianos esto es motivo de gozo y de alegría saber que un día todos nos vamos a levantar y nos vamos a ir con Cristo Jesús amén y por eso tenemos la época navideña y la gente del mundo se pasa peleando con nosotros ¿cuándo fue que nació Jesús? eso es una mentira y un engaño de los cristianos eso de diciembre 25 es un invento ¿verdad que sí? ustedes han escuchado estas cosas bla 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 y que la Biblia no es un libro de una biografía que nos dé los detalles del nacimiento en otras palabras no tengo el certificado de nacimiento de Jesús no lo tengo pero mi contestación al mundo es yo no lo necesito el que murió en la cruz es mi Señor y mi Salvador el que murió en la cruz es un hombre que murió lo enterraron en una tumba y resucitó el que murió en la cruz nació de una muchacha llamada María y hubo un nacimiento y todos los historiadores lo saben y que día fue lunes martes o miércoles yo no lo sé pero eso no es lo importante es que nació y le damos la gloria y la honra al Señor no discutan con los inconversos son unas cosas absurdas algunos cristianos creen que fue diciembre 25 magnífico saben ustedes que hay otros que creen que es que enero 6 ¿no? ¿verdad que sí? hay distintas tradiciones en diferentes sectores de la iglesia cristiana lo que tenemos todos en común es que queremos celebrar que Jesús nació eso es todo si tú quieres decir que nació en abril celébralo en abril mi hijo pero celébralo celébralo no me digas a mí que no lo celebre y que él no nació y que Jesús no es real no hasta ahí llegamos nosotros saben que nosotros los latinos tenemos una complicación cuando nosotros éramos niños en nuestros países allá Centroamérica el Caribe Suramérica nosotros no lo celebramos diciembre 25 usted me entendió cuando llega la influencia norteamericana viene otra costumbre pero yo no sé si tú lo quieres celebrar en inglés y en español no es importante es que celebre que Jesucristo es el Señor eso es lo importante aquí si tú quieres discutir y pelear por eso gózate me voy de la iglesia porque él no nació el 24 nació el 25 magnífico magnífico ¿está bien? no es para tanto gloria a Jesús oye amados hermanos y mire lo que dice aquí y sus salidas y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad en otras palabras que este rey es eterno es divino no es humano tiene eternidad y por lo tanto él anda en otro tiempo que no es nuestro tiempo humano no tiempo cronos no es tiempo cronológico él tiene el tiempo caídoso vamos a ver qué significa eso para usted y para mí en el día de esta mañana pues cuando la gente en Judá quería refutar que Jesús fuese el rey y querían negar no tú no eres el rey nada le discutían por estas razones en primer lugar había cobrado fama como Jesús el Galileo porque él vivía ahora en el norte en el área de Galilea Jesús el Galileo y tú sabes lo que la gente le hace en Juan capítulo 7 sabes lo que la gente le decía tú no puedes ser el rey ¿por qué? porque dice la Biblia que el rey nacía en Belén el rey el Mesías no es Galileo otros decían ¿quién es este? Jesús de Nazaret Nazaret es arriba en Galilea Jesús de Nazaret ¿saben cómo? Juan capítulo 1 ¿saben lo que le decían? puede algo bueno salir de Nazaret siempre despreciando a Jesús siempre rechazando a Jesús igual que hoy en día no importa cómo tú le presentes a Jesús a la gente siempre hay una excusa siempre hay una justificación siempre siempre hay un invento por ahí ¿verdad que sí? pues déjeme hablarle de la eternidad el aspecto del ser divino que él no anda en tu tiempo ni en el mío y lo que parece ser no es él parece ser de Galilea él parece ser de Nazaret pero no es es de Belén y se cumple la profecía ¿cómo funciona eso pastor? te voy a explicar bendito es tu nombre Jehová cuando Jesús nació nació en Belén y se tuvo que ir para Egipto recién nacido y cuando pasó el tiempo Dios le habló a José María y le dijo ya pueden regresar porque el rey Herodes había fallecido y la persecución se había acabado pero Dios en su providencia le dijo no regresen a Belén por si acaso para proteger el niño los mandó para arriba y Jesús se crió en Nazaret de Galilea no era de allí pero allí se creció y allí lanzó su ministerio ¿cómo? fue que Jesús nació en Belén escuche usted esto sus papás están en el norte José y María están en el norte recién casados ¿verdad que sí? y Dios usa a César al emperador para hacer un censo y le dice a todos los judíos que tienen que regresar a su pueblo natal ¿por qué César está interesado en esto? César como emperador quería saber cuántos súbditos él tenía ¿para qué? para cobrar impuestos porque se sentía que si decían que había un millón de judíos pero en realidad habían dos millones habían un millón de judíos que no estaban pagando impuestos y le estaban robando al César sus impuestos por lo tanto había un edicto imperial de que había que hacer un censo en toda la población y José y María tuvieron que montarse en los burros y en la caravana y llegar hasta Belén seis días y cuando llegaron allí no había lugar donde dormir y la pobre María dio a luz en un establo y todos nosotros conocemos la historia del nacimiento de Jesús lo que se nos va por encima de nuestro entendimiento es la providencia de Dios Dios los tuvo que sacar de donde estaban hasta Belén para que se cumpliera esta palabra para que se cumpliera esta profecía que fue dicha hace setecientos cincuenta años pastor que tiene que ver eso con nosotros hoy que la providencia de Dios te lleva a lugares donde tú crees que tú no debes estar pero Dios es quien te dirige Dios es quien te lleva Dios es quien te guía porque Dios necesita llevarte a Belén Dios necesita llevarte a estos lugares para que Él pueda cumplir sus propósitos en ti alabados a su nombre Dios tiene propósito en todas estas cosas Dios no está loco yo me imagino que José estaba con su esposa embarazada encima de un burro la caminándolo por seis días y yo me imagino que José habrá dicho en su mente esto es innecesario porque nos incomoda si la esposa mía está embarazada la menos que necesita caminar viajar es ella dicho sea de paso el domingo que viene el 23 cuando venga Vivian Vivian viene a ministerio del Señor y está embarazada y esa hermana no se detiene ella viene a cantar al Señor amén a veces estas hermanas están en fuego por el Señor y no hay quien las detenga me estoy riendo porque una esposa el otro día me dijo si fuera un hombre no da ni el primer paso bendito no digan esas cosas a los muchachos vamos a regresar a dar sermón Dios es un Dios providencial te saca de un trabajo y te lleva a otro y nos da una rabieta ese era el trabajo que a mí me gustaba ¿por qué me tengo que ir? a veces te tienes que mudar de una casa a otra a veces te sacan de un apartamento y te tienes que ir para otro y nosotros no entendemos estas cosas pero Dios tiene propósito en todas las cosas es que estamos dando cosas contra el aguijón cuando el profeta le dijo yo no quiero ir Aníbe no quiero ir Dios tiene propósito en todas las cosas y tienes que ir pero es que no me gusta esto no fue lo que te pedí yo ayuné y pedí otra cosa esto no fue lo que yo pedí yo escucho a la gente discutir eso yo no lo recibo pastor eso no es lo que yo quiero ok pero eso es lo que te van a dar hay una frase humana que dice ¿cómo es? dime eso de nuevo Carmen el que no le gusta el caldo ¿cuántas tazas? Dios mío lo que Dios te da Dios es bueno recibelo todo lo que Dios hace es bueno entonces yo no sé si el nuevo trabajo es donde te vas a quedar porque a lo mejor te lleva para otro sitio si el nuevo vecindario no es donde tienes que estar te vamos del otro sitio pero no importa cuando estamos en esa experiencia lo único que tú tienes que hacer es cuando tú ves la columna de fuego que se levanta sigue el fuego del Señor ve donde Dios te envía porque Dios sabe lo que está haciendo y aprende a hablar con Dios y desarrolla tu idioma espiritual y ten conversación y dile Señor explícame muéstrame tus caminos ¿para qué me envías? yo quiero saber en qué te puedo ser útil y ve dispuesto o dispuesta a servir al Señor Jesús Jesús nació y sabe lo que nos enseñó yo no vine a hacer mi voluntad vine a hacer la voluntad del Padre yo no sé por qué nací en Belén tampoco sé por qué me llevaron a Egipto tampoco sé por qué me llevaron a Nazaret no sé por qué he dado tantas puertas pero yo vengo a hacer la voluntad del Padre amados hermanos en el día de hoy yo no sé donde tú estás yo no sé donde Dios te ha llevado o donde Él te va a llevar no te preocupes y no te asustes que Dios está contigo ponte en sus manos y sencillamente dile Señor que yo pueda ver tu estrella en el cielo después que tú me guíes yo voy donde quieras que tú me vas a enviar en esta mañana vamos a poner nuestras vidas y nuestros caminos en sus manos y vamos a pedirle dirección al Señor yo sé que el 2019 se apremia se va a acercar y en esta época la gente hace resoluciones de año nuevo ¿qué me va a pasar el año que viene? yo no sé pero ponte las manos del Señor y deje que Él dirija tu camino vamos a inclinar nuestras cabezas vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar Padre te damos gracias porque tú eres bueno porque tú nos has bendecido a veces no entendemos tu voz a veces no reconocemos tu mano a veces no entendemos tu camino pero en esta mañana te pedimos Señor que nos sigas hablando que nos sigas dirigiendo que nos sigas cuidando oro por mis hermanos y mis hermanas por los que tienen preguntas por los que tienen dudas por los que están confundidos ilumina sus mentes Señor Señor que tu estrella brille en el cielo claramente y que ellos entiendan por qué camino deben ir oh Dios háblanos que tu pueblo escucha por estas cosas oramos en esta mañana y todo todo lo pedimos en el nombre de Jesús le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de el mensaje de la semana que el Señor te continúe bendiciendo y no te debes perder